No lo voy a poner aquí, en el grande. Eso lo voy a hacer yo, Iván. Entonces hay técnicas para hacerlo, un montón de técnicas. Pero si tú no sabes, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? ¿Cómo aprendiste a montar en bici? Aprendí. A ir cayéndome fuera. Es simple. Tú te montas en la bici, te la pega, que a ti te van a decir, tienes que poner los pies en los pedales, tienes que coger esta hermanidad. Pero hasta que tú no te montas en la bici, te pones a pedalear y te caes, no aprendes. Yo no me caí más. Por eso has tenido tantos y tantos en la bici. Es un triunfador. Normalmente te cae. Te cae la primera vez, te duele, te levanta, vuelve a cogerla. Hay gente que se cae la primera vez y no vuelve a montarse. Con lo cual no aprende. Te cae, te levanta, te vuelve a montar. Y luego sabes, ¿cómo aprendí? Me caí una vez, más no. ¿Cómo aprendisteis a andar? Eso no os acordáis. Pero podíais ver un niño andando. ¿Cuántas veces se cae? Muchas. ¿Y qué hace cuando se cae? Llora y se levanta. No llora. Hay niños que no lloran. Llora mucho porque la madre inmediatamente, cuando ve que el niño se ha caído, se va a parar. ¿Qué te ha pasado, qué te ha pasado? Dice, hombre, tiene que haber pasado algo. Pues el maestro está muy preocupado y se pone a llorar. El niño se cae, lo deja que ya se levanta a la zona. No sé que se partara, pero yo no he visto nunca al niño que se cae que se partara. Pero bueno. Cuando tú quieras comentar, vamos a ver cómo comunicas tú. Entonces lo que vamos a hacer es aprender a comunicar, salir aquí y hablar de la presentación. A ver si tanto como comentáis cuando alguien está hablando, a ver si aquí tenéis la misma labia y la misma... que es muy fácil, está constantemente interrumpiendo. ¿Puedo no sé qué? ¿Puedo no sé cuánto? ¿Puedo no sé qué? No hace comentarios, sino hace una exposición correcta. ¿Cómo se hace una exposición correcta? Hablando. Tú te pones a hablar de lo que a ti te gusta, si te gusta, lo vas a hacer mejor, intentando que los demás se lo pasen bien y se diviertan. ¿Y esto es? ¿No sé qué? Y no dejando y a todos así mirando. Pues esto es... Esto es una presentación. Bueno, aquí tenéis una tabla, aquí tenéis un gafo, aquí tenéis una música, aquí tenéis un vídeo. Aquí tenéis una presentación de Star Wars, estos son los personas que me gustan, me han falado sinvergüenza, mi vaca siempre dice... Tienes que expresar y tienes que salir de ti, tienes que intentar llegar a los demás. Que no va a llegar a todo el mundo, nunca llega a todo el mundo. Yo cuando empecé a hacer los vídeos, entonces los americanos me insultaban, que eres tú un pinche no sé qué, no sé cuánto, me da igual. Pero el caso es que llegues a alguien. Y por lo menos, al que llegue, que le guste. El rubio seguro que tiene un montón de no me gusta. Deja ir a decir. ¿Vale? Pero ¿cuántos me gusta tiene? Fufu. Claro. Es que, si tú te frías nada más, es que uno te dice, es que eres muy malo, no sé qué. No sigues haciéndolo. Y dices, bueno, a lo menos soy muy malo, a lo menos este, pero bueno, yo voy a seguir haciéndolo. Y como digo, a este que le gusta, pues sigo. ¿La habéis terminado ya? ¿Quién va a salir primero? No va a dar tiempo de ganar a todo el mundo. El que saca tiene positivos. ¿Por qué?